Cruzar la meta en una carrera atlética no es el único propósito de quienes salimos a correr. Para mí, por ejemplo, se ha convertido en la mejor terapia contra el estrés. Me he dado la posibilidad de mostrarme que nada me queda grande. Yo corro para mantenerme en forma. Me encanta este deporte porque me divierto, comparto y conozco nuevas personas. Mejor dicho, hay tantas razones para correr como corredores. Pero hay una razón que estoy seguro que nos motivará a todos por igual. Se trata de la causa social que está detrás de la carrera atlética. Compensar una causa con nombres y apellidos. María Verónica Ruiz Rojas. Gerardo Antonio Maldonado. Gladys Chapetón. Cerca de 50 personas mayores como ellos, habitantes de este, el barrio La Isla, en Soacha, quienes hacen parte del programa Fundadores de Vida de la Fundación Niño Jesús, se beneficiarán con los kilómetros que correremos. Como lo oyes, un porcentaje del valor de las inscripciones a la carrera será destinado a padrinar este programa a través del cual más de 480 personas entre los 60 y 90 años reciben acompañamiento integral para mejorar sus habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Nosotros atendemos todo tipo de vulnerabilidad, bien sea familiar, social, económica y emocional. Estamos ubicados en Gatibá, que es nuestra sede principal, Cerro Norte y Santa Cecilia, Hogares Soacha y acá en Altos de Cazucá. El próximo 7 de julio, cuando atravieses la línea de meta, no solo celebrarás un nuevo logro personal, sino que también estarás marcando la diferencia en la vida de ellos. Lo que más me gusta del programa es el cariño y el respeto con que nos han tratado. Las actividades que han habido, que nos han dado, que nos ayudan mucho, las ayudas que nos han colaborado, estoy muy agradecido con ustedes. Lo que más me gusta del programa Fundadores es que aquí he aprendido a hacer diferentes manualidades y he conseguido nuevos amigos, que acá me siento feliz. Se me olvidan los problemas que tengo en mi casa. Llego acá y la paso muy bien con mis compañeros. ¿Listo para correr? Inscríbete ya en la carrera atlética Compensar y acumula kilómetros de bienestar mientras apoyas a quienes más lo necesitan. ¡Suscríbete ya en la carrera atlética! ¡Suscríbete ya en la carrera atlética! ¡Suscríbete ya en la carrera atlética!